muy buenos días buenas tardes desde donde nos estén escuchando damos la bienvenida a todos y todas los estudiantes de américa latina y el caribe a este curso regreso seguro a clases preparado verdad para estar en condiciones de asumir este gran desafío continental que tenemos por delante y este curso es parte de esa preparación de ese desarrollo de capacidad en el sector público en el sector privado en la sociedad civil en los maestros maestres las comunidades para poder abordar este desafío que hoy día tiene escala regional y continental para eso hoy día queremos hemos tenido hemos extendido la invitación a colegas ha invitado invitadas de toda américa latina precisamente de las oficinas regionales de distintas instituciones para que nos compartan una mirada continental sobre cuál es la situación del regreso a clase cuáles son los desafíos claves cuáles son esas orientaciones que podríamos asumir para que este desafío sea lo menos problemático posible para ello tenemos desde panamá a ruth custode como esta luz especialista en educación de la oficina regional de unicef como están buenas tardes o buenos días con todos y todas muy bien y muy contenta de poder participar en este que ya es el segundo curso en el que buscamos fortalecer y apoyar el retorno a la escuela gracias muchas gracias ruth ruth al mismo tiempo es con líder de un grupo regional que se ha estructurado en américa latina que es el grupo regional de educación que nos aglutina muchas de las organizaciones y que precisamente el último tiempo ha compartido recursos materiales para acompañar este proceso la otra con líder este grupo regional es el de children de la oficina regional susana urbano cómo está susana es de panamá también muchísimas gracias a henry y a todo el panel que está invitado a esta apertura a este lanzamiento de este curso que está enfocado justamente en contribuir a este proceso en el que todos estamos comprometidos que es el regreso seguro a la escuela en beneficio de los niños y niñas a nivel de toda la región de américa latina que ha sido la más afectada desde la perspectiva de la del sector educativo por esta pandemia muchísimas gracias por la oportunidad de brindar nuestros comentarios y compartir con todos los colegas el día de hoy gracias adelante muchas gracias susana y también hemos invitado a claudio osorio representante para el mundo de habla hispana de la red de educación en emergencia como saben todos todos y todas somos parte de esta red y esta red digamos la constituimos se alimentan de la producción de cada comunidad que ha dado respuestas creativas innovadores en escenarios de crisis y que al mismo tiempo nos entrega los estándares de calidad para asegurar el no hacer daño y que nuestras acciones sean lo más pertinente y efectiva posible desde chile desde el sur claudio osorio como está escribido muy bien muchísimas muchísimas gracias por la invitación la verdad bien estoy muy emocionado por estar en este segundo curso que organiza la UAR con el apoyo de instituciones de grupos de grupo regional para los que no sean parte de la red todavía esperamos durante el transcurso compartir los enlaces para que se hagan parte de esta comunidad de práctica de profesionales e instituciones comprometidos con el derecho a la educación en situaciones de crisis así que muy 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 feliz y llamar a los que nos están escuchando que todavía pasen la voz las instrucciones están abiertas de este curso el este encuentro presencial el día de hoy seguramente va a quedar grabado en la plataforma así que pasen la voz todavía estamos a tiempo de ser más los que empujemos este reapertura segura de escuelas en los países de américa latina y del caribe un gusto estar el día de hoy acá exactamente muchas gracias claudio exactamente llevamos a la fecha casi 3.000 estudiantes inscritos nuestra meta es mucho más recordarles que es completamente gratuito abierto corralado como dice claudio que las instrucciones los cupos están abiertos y al mismo tiempo como decía susana américa latina de la región es más afectada quizá la región quizá no es la región en el mundo que tiene la mayor cantidad de días con escuelas cerradas eso fue cuantificado verdad investigado por el laboratorio latinoamericano en la calidad educativa los de la oficina regional de la unesco y desde santiago también nos acompaña carlos enrique que en bueno ha estado al frente con otros colegas de esas investigaciones de su estudio tiene larga experiencia en materia de aprendizaje y evaluación de aprendizaje en américa latina mientras facilitamos la conexión de carlos verdad le quiero dar la palabra a cristian reyes director a caer por la universidad abierta de recoleta si primero que todo pedir disculpas por la calidad de la conexión pero hay una inestabilidad agradecer a todos también quienes han trabajado para el desarrollo de este curso y decirles a las profesoras y profesores de américa latina y el caribe que a pesar de todas las dificultades vamos a salir adelante renovados y con una nueva con un nuevo ánimo para seguir adelante con nuestra importante tarea que es formar a las jóvenes y nuevas generaciones un abrazo para todas y todos gracias muchas gracias cristian entrando de lleno en materia claudio hemos visto en los últimos meses una serie de materiales de ine en donde nos invita a una toma de decisiones basada en evidencia en el contexto de reapertura de escuelas no ha indicado distintos escenarios y ante cada escenario la posibilidad de tomar una batería de acciones pertinentes verdad para garantizar las condiciones de un retorno seguro protegido y al mismo tiempo académicamente estimulante a los espacios educativos a tu parecer el intercambio que ha tenido en distintos países américa latina de la realidad que ha visto de la evidencia que ya le van bien cuáles tú crees que hoy día son el contexto del retorno a clase los ámbitos más críticos quizá en materia vinculado con las mismas normas mínimas de educación en emergencia no cuáles son esos ámbitos más críticos que tú ves que deberíamos asumir en el centro de nuestras discusiones de la comunidad educativa para emprender las acciones necesarias gracias por la pregunta ya estuve pensando bastante en ver cuáles verdad las normas mínimas del INE para que no las conozcan ya reúnen 19 normas 19 normas reunidas en 5 en 5 ámbitos ya el ámbito que creo que para este momento es el más relevante o importante momento que ya es hemos pasado más de un año y medio en pandemia verdad los sistemas educativos han tomado diferentes tipos de de acciones normativas y herramientas que no solamente la INE la ha generado yo creo que a esta altura casi todos los países y casi todos los ministerios de educación e instituciones comprometidas con la educación han ido generando tanto un marco normativo como documentos técnicos que permitan alcanzar esos marcos normativos ya y pensando tu pregunta es cuáles de los ámbitos son los más relevantes en este momento de la pandemia yo diría que es la política educativa ya política educativa tiene dos normas yo creo que varios países ya han avanzado en la primera que tiene que ver con la formulación de leyes y reglamento y normativa que asegure este este retorno gradual a clases de forma segura donde se puedan restablecer los servicios que se generaban en la escuela muchas veces todavía eso queda en papel muerto ya entonces justamente quiero hacer ese llamado a ponerle énfasis al ámbito de las normas que tiene que ver con política educativa y en particular a la segunda a la segunda norma que tiene que ver ya con la planificación e implementación de la política ya muchas veces vemos que se generan los estándares y los protocolos para poder tener este retorno progresivo y gradual de manera segura a la escuela sin embargo muchas veces las comunidades educativas o no lo conocen verdad muchos de nuestros países siguen siendo muy muy centralista y lo que se hace a nivel nacional no siempre llega de manera oportuna y rápida y en un lenguaje que sea fácilmente asimilable a las comunidades entonces creo que esta segunda norma de implementación y la planificación de la respuesta educativa es algo en cual hay que insistir que se asignen los recursos que se generen la formación y las capacidades en las comunidades educativas para este retorno gradual y seguro y seguro a la escuela sin embargo mirando muchas de estas políticas reglamentos protocolos de regreso a clases seguros uno empieza a ver que todos los otros ámbitos de las normas de alguna manera han sido recogidas ya por ejemplo tenemos el ámbito que tiene que ver con el acceso al sistema educativo y hemos visto los desafíos que han existido a nivel de los países en cuanto a generar sistemas de multiplataforma sistemas híbridos el uso de la telefonía el uso de la radio de la televisión entonces se ha avanzado de generar cierto tipo de posibilidades para proveer diferentes tipos de acceso a la educación otro tipo de ámbito que también está recogida en estas normas o protocolos tiene que ver con el espacio los espacios de aprendizaje se le ha dado mucha importancia a lo que es contar con los servicios de agua y saneamiento para la adecuada higiene personal y también el distanciamiento que tendrían que cumplir dentro de las salas de clases para reducir el contagio también hemos visto otro ámbito que tiene que ver con enseñanza de aprendizaje en la priorización curricular en la generación de materiales no solamente para el aprendizaje sino también para las evaluaciones y varias políticas también que buscan asegurar que estas evaluaciones ya estén acorde a las dificultades que han tenido muchos estudiantes en el acceso y en la continuidad en continuidad del proceso porque no tampoco decir todo lo que tiene que ver con personal maestro y otro personal educativo que es otro ámbito de la norma que también ha sido incorporado dentro de las políticas algunas políticas de algunos países que han priorizado al personal educativo en los procesos de vacunación de sus países ahora recientemente también a los estudiantes de menor edad para poder tener que este retorno sea lo más seguro posible entonces yo creo que de alguna manera si bien el día de hoy yo creo que lo que hay que empujar es a la planificación y a la implementación que se han hecho de las políticas y los protocolos a nivel nacional uno va a ver que muchos de estos protocolos abordan los diferentes ámbitos y las diferentes normas y vale la pena decir que si bien estas normas se pusieron no a prueba pero se utilizaron para la crisis del ébola en África es primera vez que estas normas nuevamente muestran que tanto sus ámbitos como 19 normas son aplicables a cualquier tipo de crisis estamos en un proceso de revisión de las normas que va a terminar el año 2022 es decir a finales del próximo año un proceso abierto participativo que lo invito a todos y todas que sean parte y se informen a través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales porque muestran la fortaleza que tienen las normas para poder planificar, monitorear e implementar una respuesta educativa pero no quiero dejar de lado unas normas que son digamos transversales y que sin importar el ámbito la norma que estamos hablando siempre tenemos que mirar y tiene que ver con la participación con la participación de la comunidad educativa la diferencia de ciudades de escuelas que están en centros urbanos que están en zonas rurales, escuelas multigrado en fin hay una serie de cosas que necesitan una interpretación de la normativa tienen que ser las comunidades educativas que se apropien de este desafío que restablecer la educación la semana pasada por ejemplo participaba en una reunión del Ministerio de Educación de Colombia con todos los directores departamentales de educación que estaban afectados por un proceso de inundación Colombia como muchos de ustedes saben hay muchísimos tipos de crisis al mismo tiempo ¿verdad? pero rescataban por ejemplo que lo aprendido durante la pandemia con la educación híbrida, con la educación a distancia y los diferentes métodos que se han utilizado en los diferentes países son una respuesta ahora por ejemplo para asegurar el derecho a la educación de esos niños y niñas ¿verdad? que están siendo afectadas por inundaciones en ciertas zonas de Colombia entonces rescatar lo bueno las herramientas que nos deja esta pandemia ¿ya? sobre todo la educación a distancia y los modelos híbridos de enseñanza-aprendizaje para utilizarlos ¿ya? para no olvidarnos de esto para utilizarlos en situaciones donde las crisis no nos permitan utilizar las escuelas que pueden haber sido destruidas por un terremoto, por un huracán, por una inundación ¿cómo poder utilizar este tipo de metodologías aprendidas y desarrolladas durante la pandemia para asegurar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes? en fin, creo que también hay muchísimas lecciones aprendidas durante esta pandemia que nos van a permitir asegurar el derecho a la educación bajo otro tipo de crisis que seguramente van a seguir afectando a nuestros países y a nuestras comunidades educativas entonces, ¡ojo! con este ámbito política educativa ya no es el momento de elaborar la política es el momento de empezar a implementarla pero también con la lectura de las comunidades educativas en el ámbito de las escuelas y sus propias comunidades así que la invitación es a eso a conocer las normas quien todavía no las conozca ya, les voy a poner ahí un reto más les voy a poner los enlaces para que puedan no solamente acceder a las normas sino también hacerse y unirse a esta red que tiene más de 18.000 personas e instituciones alrededor del mundo muchísimas gracias muchas gracias Claudio me llevan tus palabras uno de los conceptos claves quizás en la última del documento de Sendai de cómo podemos reconstruir mejor y quizás este reconstruir mejor hoy día es que la escuela y el sistema educativo no puede volver a ser el mismo que teníamos antes y sin duda, como dice Claudio los aprendizajes que han sido desarrollados muchas veces a golpe en los últimos dos años en escenarios de encierre y pandemia sin duda van a quedar como un vector de calidad educativa y de innovación pedagógica para este próximo periodo ahora bien nos enfrentamos también a un desafío no solamente en materia el sector educativo hoy día no solamente en materia de aprendizaje sino también en materia de bioseguridad y como planteaba Claudio cómo generamos que las escuelas tengan las condiciones digo, son sanitaria para garantizar un espacio protector para esto quiero invitar a Ruth Custod que yo sé, Ruth te ha tocado, digamos acompañar, trabajar en distintos países hoy día que muchas veces con pocos recursos tenemos que implementar políticas de elevada escala y a veces muy costosas y muchas veces la política nacional en este periodo ha debido entrar en un diálogo también con la política local y cómo cómo conectamos, verdad la voluntad nacional con las capacidades locales en materia de bioseguridad Ruth ¿qué has visto tú? digamos ¿cuáles son los ámbitos más críticos? ¿cuáles han sido esos nudos, digamos que tendríamos que desatar? y sabiendo que la bioseguridad no es solamente contar con alcohol, gel y mascarilla en la escuela si no hace parte quizá como veníamos hablando hace un tiempo de ambientes de aprendizaje hoy día tener una mirada de un ambiente protector y en donde la bioseguridad se convierte en una variable transversal ¿no? ¿cómo lo has visto tú, Ruth en los distintos países? ¿qué dificultades tenemos? ¿por dónde tú crees que podríamos avanzar? Muchas gracias, Henry bueno, creo que es importante partir del hecho de que antes de la pandemia lamentablemente ya el tema de bioseguridad el tema de seguir protocolos y el tema de infraestructura en las escuelas de nuestra nuestra región tenían muchos problemas por eso es que durante la pandemia lo primero que ha pasado es que los ministerios de educación se han esforzado como decía Claudio en desarrollar políticas en desarrollar normativas para poder apoyar este trabajo y para poder identificar cuáles serán las brechas creo que es importante partir del compromiso y de la responsabilidad que tienen tanto los gobiernos como los administradores locales y escolares en que volvamos al aprendizaje presencial y uno de los principales factores para volver a ese aprendizaje presencial es contar con protocolos de bioseguridad ahora de todos los protocolos y de todas las cosas que hemos visto lo primero que hemos aprendido es que en protocolos de bioseguridad no podemos esperar tener soluciones gigantescas soluciones muy caras porque nunca vamos a tener esos protocolos de seguridad pero si podemos usar la creatividad la innovación y podemos lo que tú decías bien importante ese link con el nivel local poder plantear muchas de las medidas ¿sí? son a nivel local son medidas que generalmente se usan en una emergencia y esto es una emergencia para poder lograr reactivar este proceso educativo y como como lo decías muy bien en un ambiente que tiene que ser seguro y protector ¿cuáles son las tres medidas básicas ¿sí? que se tienen que promover el lavado de manos ¿sí? esa es una primera medida ¿cuál fue el problema para el lavado de manos? que en muchísimas escuelas de nuestra región lamentablemente no había agua y jabón entonces ¿cuál era la solución? bueno conseguir agua y jabón ahora ¿qué pasaba en muchas de las escuelas que no tenían agua? ¿qué es lo que se ha hecho ahí? bueno se han hecho también muchas soluciones de poder llevar agua a través de tanques de poder tener lavados estaciones de lavado de mano ¿sí? el poder también con la ayuda de la comunidad proporcionar los elementos para en vez de utilizar el alcohol gel que puede ser mucho más caro promover el lavado de manos y el lavado de manos promoverlo no solamente en la escuela lo importante es que también se promueva en casa esa es la primera medida la segunda medida es el uso de las mascarillas y aquí una cosa muy interesante es que cuando empezamos la pandemia y empezamos a discutir del uso de las mascarillas siempre lo que lo que nos decían en la mayoría de países no, no, no los niños eso sí que no van a aguantar con las mascarillas se las van a sacar bueno los niños y los jóvenes nos han demostrado que eso no es así que los primeros que siguen las reglas y que las respetan son los niños y lamentablemente los adultos somos los que muchas veces nos las pasamos entonces que nos ha demostrado eso que los niños pueden estar con mascarilla que los niños pueden usar una pantalla facial que a los niños se les puede tomar la temperatura y no pasa nada y que los niños pueden adquirir un hábito de lavado de manos de uso de la mascarilla y la última de las tres que yo creo que son las básicas y que no han cambiado desde el inicio de la pandemia es el distanciamiento social y en ese distanciamiento social también había muchas dudas decir no no los niños imposible no van a poder hacerlo los niños se abrazan los niños yo creo que los niños y los jóvenes nos han demostrado primero que son muy sensibles segundo que pueden tienen una capacidad de absorción y aprender increíble y en ese sentido nos han demostrado que pueden mantener ese distanciamiento y está demostrado porque a pesar de que como ustedes bien lo dijeron nuestra región es la más afectada todavía todavía tenemos ahora ochenta y seis millones de niños en esta región afectados seis millones afectados por el cierre total de las escuelas y ochenta millones afectados por el cierre parcial que ha pasado bueno todos el resto de los ciento cuarenta y un millones de niños que están en edad escolar que ya han regresado a clases nos han demostrado que pueden hacerlo y nos han demostrado también que siguiendo estas medidas básicas se puede lograr creo que una una lección importante es que tenemos que tener enfoques flexibles que los gobiernos tienen que dar recursos suficientes para que los docentes estén también adecuadamente protegidos y apoyados y minimizar esa interrupción del aprendizaje y entre algunas medidas que hemos visto y que me gustaría mencionar es la instalación de lavado de manos el uso de desinfectantes la limpieza frecuente de las superficies y de los espacios y objetos compartidos el garantizar la ventilación adecuada y apropiada y esto se ha hecho a través del uso de instalaciones al aire libre o del uso de abrir las ventanas medidas muy simples eh hacer diferentes cohortes es decir dividir a los niños en grupos más pequeños unos van unos días otros van otros días eh también hacer estrategias como burbuja o cápsula eh otros nombres que se usan también círculo o escuadrón seguro que es ese grupo seguro de la familia o del grupo de niños que pueden trabajar con su maestra el hacer turnos eh alternos también y días alternos ha sido otra de las medidas y una muy importante es el establecer ese contacto con los padres con las autoridades educativas con los maestros recordemos que muchos de los maestros también son padres de familia y también están afectados exactamente por lo mismo por eso nosotros pensamos que la la mejor forma de poder llegar con estos protocolos y realmente cumplirlos es preparándonos planificando hoy por hoy 26 países de nuestra región tienen protocolos como decía Claudio tienen normativas tienen manuales tal vez nos falten muchas ocasiones implementarlos pero la única forma de implementarlos es que todos seamos corresponsables si solamente le dejamos a las autoridades educativas y los padres no participan tampoco podremos lograr y tomemos en cuenta a los niños los niños tienen mucho que aportar y los niños muchas veces solucionan los problemas mucho más fácil de lo que nosotros lo hacemos entonces creo que para terminar yo lo que diría es que tomemos en cuenta que todas estas son medidas de bioseguridad que la vacuna aunque nosotros la promovemos aunque queremos que los maestros estén priorizados en esos grupos de vacunas no puede ser un requisito para que los niños regresen a clases ya lo hemos demostrado ya lo han demostrado muchas de las regiones tenemos que seguir promoviendo la vacunación pero no por encima de otros de otras vacunaciones que se podrían quedar pendientes y tenemos que seguir promoviendo que los niños regresen físicamente a la escuela mientras eso no pase todavía tenemos una tarea pendiente y si quieren saber más tienen que inscribirse en el curso y participar así es que muchísimas gracias excelente Ruth ese cierre el otro día tenía oportunidad vinculado un poco a lo que planteas tú verdad un informe de de la UNESCO que establecía que a nivel mundial van a ser 36 millones de niños, niñas y adolescentes que no retornarán a la escuela en América Latina se estimaba y se proyectaba casi 3 millones muchos de los elementos que sabemos que afectan el proceso para retomar esa trayectoria de aprendizaje son elementos de protección creo que hoy día más que nunca y la pandemia fue digamos como un punto de no retorno en que ya no podemos seguir disociando el proceso de aprendizaje de un entorno protector y de bienestar en ese sentido Susana el trabajo que han venido desarrollando desde el grupo regional apoyando a a tu oficina país también compartiendo con organizaciones de otros países sabemos que en el grupo regional el tema de la protección y el bienestar ha sido uno de los ejes principales de la agenda de trabajo dentro de este ámbito que es sumamente amplio verdad que va desde las condiciones de alimentación escolar hasta situaciones específicas de vulneración de derechos ¿cuáles son los ámbitos que tú crees que son prioritarios quizá en el medio que le preguntamos a Ruth en materia de protección que debiésemos trabajar debiésemos abordar y tenemos que estar discutiendo en este curso ¿me escucha? perfecto bueno es importante aclarar el contexto en toda la región y que ha sido el contexto global que efectivamente la pandemia nos ha impuesto un proceso de aislamiento y disociación social ¿sí? que como consecuencia en los niños y en las niñas ¿verdad? está generando un trauma psicológico está generando en el proceso de enseñanza aprendizaje una de las primeras cosas que nosotros promovemos ¿verdad? que son las habilidades blandas la construcción de la ciudadanía todos estos procesos han venido siendo interrumpidos además en el bienestar de los niños muchas veces en nuestra región ustedes saben que los servicios que se prestan en la escuela para los temas de protección y identificación de algunas falencias en las disfunciones que sufren esos niños y en su familia la alimentación escolar la prestación de otros servicios como la salud se han visto interrumpidos ¿no? pero definitivamente de los factores más críticos en la planificación de la vuelta segura a la escuela nosotros hemos identificado y fíjense que si unimos el discurso de lo que ha venido diciendo Claudio de lo que ha venido diciendo Ruth definitivamente es responsabilidad del Estado implementar estas medidas para asegurar el regreso seguro pero debe incluir la planificación participativa del regreso seguro para la protección y el bienestar de las niñas es decir tenemos que incorporar en la toma de decisiones para el bienestar de los niños y de las niñas de los adolescentes y de los jóvenes que forman parte de los sistemas educativos ojo y de los que no han podido ser integrados por las condiciones previas a la pandemia sí que son importantes también y que eran parte de nuestra agenda educativa es que tenemos que incorporar a todos los actores de la comunidad educativa cuando estamos hablando de la comunidad educativa no solamente al Ministerio de Educación docentes directivos sino a los padres cuidadores autoridades locales que forman parte de esto sí para poder lograr un ejercicio de cada uno de los elementos que tienen que ver con el bienestar y la protección de la niñez y en esto debemos incluir a nivel local aquellas instancias que son responsables de la salud mental de la protección de derechos sí de los sistemas comunitarios de protección este y como por ejemplo inclusive ya entrando en otras instancias para asegurar los elementos de bienestar en cuanto a la higiene y a la salud la alimentación otras instancias de protección social sí que forman parte del mecanismo de estado para el beneficio de las comunidades y debe ser incluso esto tiene que ver desde lo nacional a lo local y de lo nacional de lo local a lo nacional porque tenemos por una parte que prestar lo primero para el bienestar es prestar apoyo emocional y de autocuidado al cuidador a los profes y a las profes por una instancia para ellos poder después brindar ese apoyo y ese servicio a esos niños que tienen casi dos años fuera del compartir colectivo del intercambio entre pares hay que definitivamente planificar a los servicios de apoyo como para facilitar por ejemplo en el bienestar la facilitación de los materiales que los niños requieran que eso baja la ansiedad tanto de la familia como de los como de los docentes en cuanto a los materiales pedagógicos existentes pero muy especialmente aquellos servicios que tienen que ver con el apoyo para la salud mental para la protección de derechos sí ante las violencias y ante el tema de como dije de alimentación escolar sí desde la escuela incorporar en la planificación en la adecuación de los espacios de las escuelas para realizar actividades más allá de las académicas en el espacio libre que contribuyen también a esa reincorporación de los niños a las actividades propias en el compartir en su bienestar emocional y también planificar extra actividades extra programáticas por ejemplo como arte música educación que permitan también drenar en forma conjunta y en actividades no solamente con los propios niños sino con los cuidadores los profes las profes sí e incorporar actividades de saneamiento mental sí esto incluye también para el bienestar y para lograr ese regreso seguro también es que las campañas participativas inclusivas para el regreso seguro a la escuela porque una de las cosas que ha venido afectando el bienestar de las personas de las familias en términos generales y de los propios niños es la ansiedad de conocer cuándo vamos a regresar cómo vamos a regresar entonces esas campañas tienen que ser eh digamos en informar de manera clara y oportuna sobre las decisiones de cómo se va a retornar a clase cuáles son los mecanismos este de esa alternabilidad cómo lo vamos a lograr porque en la información está la baja de la incertidumbre a nuestros profes y a nuestras profes a nuestras a las familias de nuestras localidades y eso va a llegar por supuesto al bajar esa incertidumbre va a bajar la incertidumbre también en la ansiedad y en el bienestar de los niños incorporar información técnica sanitaria como lo dijo Ruth también baja la incertidumbre eh para poder lograr que los padres porque nos está pasando en toda la región que en aquellos países donde estamos retornando a la presencialidad no nos está además de las condiciones socioeconómicas y de falta de protección social que estamos viviendo de alguna manera por la pérdida de medios de vida que está generando trabajo infantil deserción etcétera y esta cantidad de situaciones nos está pasando también que por temor inclusive a la propia enfermedad y a las condiciones de digamos de desinformación muchos de los niños no están regresando a clase porque los padres tienen temor entonces en la medida que nosotros demos oportuna información técnica para esto está el bienestar y por supuesto estas campañas participativas de regreso es ofrecer herramientas públicas mensajes claves sobre el bienestar psicológico para toda la comunidad educativa y en particular para los niños y una cosa que definitivamente si tenemos que lograr ya para ir cerrando dentro de los estas acciones críticas de la planificación para el regreso digamos el seguro a la escuela es el acciones de salud mental específicas y de protección para los niños y las niñas en el momento de la reapertura de la escuela o ahora que estamos ya en la reapertura y es que tenemos que articular con las instancias de salud y bienestar social para prestar estos servicios porque muchas veces queremos cargar a los profes y a las profes de hacer primero auxilio psicológico y esto no necesariamente tiene que ser tan cierto les damos un soporte y están recibiendo soporte psicoemocional a los profesores y aprendizajes psicoemocionales para para atender en una primera instancia todas estas actitudes de los niños que han estado por lo tanto tiempo sin compartir y que vienen con con desajustes normales de estas condiciones de distanciamiento social pero hay que asegurar esa atención psicológica no solamente desde la escuela sino en articulación con todas las instancias y por supuesto entonces además en esa articulación determinar con los profes con las escuelas en particular con las comunidades educativas sistemas de detección y derivación de casos donde haya mayor necesidad de atención psicológica o de violación de derechos como el maltrato y el abuso porque sabemos que esta pandemia la escuela siempre fue el canalizador del espacio protector de los niños en la mayor cantidad de horas diarias en la escuela y después de esto nosotros vamos a a partir del proceso de regreso presencial que es tan necesario y como lo ha mencionado Ruth vamos a empezar a detectar justamente todos estos elementos que se fueron presentando en estos dos años de aislamiento social que han tenido los niños y niñas en sus casas en su hogar en sus comunidades y entonces ya con esto cerramos y seguramente entonces promover compañeros compañeras mis profes mis profas inscríbanse refuercen sus conocimientos y todo lo que vamos a hacer a partir de este curso que se va a estar dando durante este periodo adelante Henry muchas gracias Susana no puedo dejar de conectar eso con una académica recién planteada recientemente en un trabajo que el abordar las situaciones de protección y bienestar no es renunciar al desarrollo académico a un ambiente académicamente estimulante y al desarrollo de las competencias cognitivas necesarias para el desarrollo en el mundo de hoy en ese sentido Carlos recientemente un trabajo también mostraba que creo que quedamos todos un poco asustados casi 100 millones de niños en el mundo retrocedieron en sus niveles de comprensión lectora producto de la pandemia y lo que sabemos que nos dice este estudio es que si es que no retomamos y no realizamos acciones afirmativas la tendencia que veníamos trayendo que en América Latina era muy significativa no la vamos a retomar la vamos a alcanzar recién a tomar en el 2030 esto significa digamos un retroceso sustantivo en los niveles de alfabetización en los niveles de comprensión lectora pero al mismo tiempo en el desarrollo económico democrático de los países de América Latina como has visto tú Carlos desde el laboratorio yo sé que han estado produciendo bastante evidencia cuál es la situación hoy día de la enseñanza del aprendizaje en América Latina dónde deberíamos poner el foco qué debiésemos destrabar digamos y ponernos a discutir dentro de nuestras comunidades para tomar las acciones necesarias a todos los de a ti Henry a todos los organizadores la red a los colegas panelistas por este espacio de poder aportar y contribuir como varios de los que ya decían en el gran desafío de educar en estos tiempos de crisis y en un retorno seguro pero en un retorno que yo primero quisiera hablar positivamente que que hace indispensable como como decía Ruth como decía Susana la presencialidad el rol primero de los maestros muchos expertos decían mira la escuela se puede se puede obviar el maestro un computador capaz que finalmente sea capaz de reemplazar y en buena hora yo quiero partir obviamente el rol del maestro que produce este espacio protector esta relación estudiante este profesor este lazo afectivo para tener un aprendizaje significativo resulta trascendental y yo solo quiero decir primero valorar el rol que cumplen las maestras y los maestros que se hace hoy insustituible en esa línea tú tú vas en el centro yo creo que tenemos una gran complicación hoy día producto de la situación en que llegan los estudiantes a la sala de clase que llegan finalmente con más allá de los tremendos esfuerzos que se han tratado de hacer por los gobiernos la sociedad civil las organizaciones parece indispensable la presencialidad y solo me sumo a los colegas todos estos protocolos permiten ambiente seguro y de protección cuando no solo son parte de un papel no son solo parte como bien lo señalaba anteriormente de una normativa si no se hace vida se hace carne por los protagonistas de las comunidades educativas en esa línea solo quiero decir que América Latina entre el 2020 y el Caribe y el 2013 tiene avance importante pero también quiero plantear críticamente estamos muy lejos de lograr las habilidades fundamentales nuestros estudiantes solo quiero decir Henry aquí son datos del laboratorio que conforman 18 países de América Latina y el Caribe es que solo 4 de 10 niños en tercero de primaria leen comprensivamente y solo uno de cada dos es capaz de lograr habilidades básicas eso hace sumado a que los estudiantes al no tener esta conexión finalmente con los maestros con las maestras pudiesen retroceder y lo que se están dando cuenta al llegar a las salas de clase es que hay aulas mucho más diversas en este mismo ejemplo en tercero de primaria van a llegar estudiantes que pueden estar para tercero de primaria pero van a llegar estudiantes que van a estar en segundo de primaria en primero de primaria y por qué no decirlo estudiantes que ni siquiera todavía se han acercado al proceso silábico finalmente de la comprensión lectora o del acercamiento finalmente a los números ¿qué quiere decir esto? que hay un desafío mayor para los maestros de una aula más diversa con mayor grupo finalmente instruccional en su clase que propositivamente creo que uno pudiese señalar que el rol del trabajo colaborativo resulta indispensable yo creo que en la pandemia hemos visto aquí hay estudios hemos escuchado a los maestros de una cohesión profesional para enfrentar este desafío que no estábamos preparados que es más proclive a la innovación a encontrar problemas en conjunto a lo que a ti te resulta bueno ¿cómo aprendo? porque a mí no me está resultando a buscar los lazos de conectividad por distintos medios cuando incluso no tenemos tecnología de poder hacerlo y yo creo que aquí hay un primer buen ingrediente en términos de la cohesión profesional el trabajo en equipo que se hace insustituible segundo mirando el contexto que es mucho más desafiante Henry el colega el maestro resulta indispensable saber dónde está cada niño cada niña en su trayectoria de aprendizaje las colegas anteriormente Susana Ruth lo decía primero la conexión de su estado socioemocional solo otro elemento bueno que creo que es todo aprendizaje significativo en este caso de habilidades cognitivas si solo si se va a dar cuando tenemos un aprendizaje socioemocional cuando tenemos un lazo afectivo por tanto en buena hora el poder finalmente decir necesitamos conversar preocuparnos reconocer las emociones acompañarnos para que despejando eso y habilitando ese 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 gran espacio podemos tener finalmente aprendizaje por decirlo en este caso aprendizaje más comillas cognitivo segundo insisto el poder mirar dónde está cada niño en su trayectoria aprendizaje de esa manera no es hacer evaluaciones aquí no digo que sean las notas las calificaciones pero más que eso es cuáles son el apoyo a las maestras y los maestros para que diversas metodologías podamos rastrear en que un niño está en el proceso de en este caso de localizar la información en una noticia es capaz o de un cuento poder decir solo la información explícita que está o tiene un proceso cognitivo mayor de inferir o interpretar finalmente un texto bueno más que los directivos ir en busca de notas o calificaciones como damos tiempo y acompañamos a los maestros para mirar el aprendizaje y que eh toda la planificación obviamente considere el lazo socioemocional con el 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 antes de partir por los contenidos eh del curso más bien prioricemos dónde están nuestros niños y niñas y en función de eso reacomodamos finalmente la estrategia pedagógica y la planificación para ir en busca de aprendizaje hay eh yo diría que no hay todavía estudio hay solo simulaciones Henry de la gran pérdida de aprendizaje pero más bien nosotros desde la UNESCO creemos desde el laboratorio que la conversación tiene que ser más que lamentarlo por lo que no se ha hecho o lo que no nos ha resultado es más bien instalar una conversación muy local con los maestros las maestras y los directivos que es cómo lo que ustedes hacen está al servicio del bienestar y de los aprendizajes de los estudiantes insisto y ahí el nivel nacional tiene que dar más poder más atribuciones más espacio e idealmente menos burocracia al en este caso a las comunidades locales con el fin insisto de saber dónde están los estudiantes y en función de eso reacomodar la planificación el trabajo pedagógico las distintas estrategias porque va a ser la única manera finalmente de impactar nosotros tenemos en el laboratorio un ejemplo y que nos gusta muchísimo de Mafalda que al inicio después al final del año escolar le pregunta a Mafalda y a Manalito después de todo lo que hemos hecho de todo lo que finalmente hemos tratado de con sudor con estrategias con innovaciones hacer y Manalito le dice a la maestra bueno desde marzo a la fecha no he aprendido nada profesora bueno y eso nos puede pasar podemos incluso hacer ahora todo el esfuerzo por la presencialidad podemos hacer un sinnúmero de esfuerzos y estrategias pedagógicas por pasar el currículum pero si ese currículum no es contextualizado a dónde están los estudiantes en la trayectoria de aprendizaje no vamos a tener efecto y no vamos a poder retribuir no vamos a poder dotar a las niñas y niños que queremos por tanto la importancia del rol del maestro y de tomar decisiones pedagógicas dando autonomía profesional y por otro lado apoyándolo con estrategias para conocer dónde están en su trayectoria de aprendizaje parece central Henry en este escenario obviamente como muy bien tú lo decía de complicaciones de aprendizaje y donde la presencialidad y el rol del maestro resulta insustituible me tocaron los problemas de internet a mi hora me disculpa en esta segunda ronda les queríamos invitar un poco de forma muy precisa digamos cuáles son esas lecciones esos aprendizajes que hemos sacado a la fecha y que ustedes creen que deben estar digamos en esta agenda de trabajo de cara en este proceso que ya estamos caminando ¿verdad? me gustaría partir con Claudio Claudio de lo que has visto también ¿qué lecciones sacarías tú que te gustaría compartir con los estudiantes de la región de lo que has visto hasta ahora y qué podríamos tomar para mejorar lo que estamos haciendo? Mi casa ya tengo tres niños ya tengo tres niños en tres colegios distintos ya los tres niños son distintos los colegios son diferentes ¿ya? yo creo que una de las lecciones es esa ¿ya? yo creo que que cada niño es diferente cada comunidad educativa es distinta ¿verdad? con sus ventajas con sus restricciones y también eso que más o menos queda claro en los intercambios que han habido en el chat entonces primero yo creo que no podemos si bien los protocolos buscan emparejar la cancha ¿ya? creo que las realidades de cada uno de los niños como digo cada una de las comunidades educativas es distinto entonces hay el llamado es a contextualizar y hay adaptar estos protocolos estos planes y toda la buena voluntad que hay para poder aplatanar lo que hubiese en la República Dominicana a la realidad de cada comunidad educativa pero también de cada niño ¿ya? de cada niño, niña o adolescente que por diferentes razones puede o no puede acceder al sistema educativo de la manera que él o ella quisiera ¿ya? muchas veces las condiciones en la escuela pueden estar dadas para la presencialidad pero puede ser que el contexto familiar no esté en un lado entonces también yo creo que la gran lección y creo que a nivel global el acceso gradual ¿ya? a la escuela no obligatorio ¿ya? que respete las restricciones que pueden tener muchas familias que pueden tener gente de riesgo en sus propios hogares ¿ya? y lo otro también creo que la gran lección es que tenemos que aprovecharla como comunidad educativa en general es el hecho de que esta pandemia ha puesto las crisis en el foco de un sector que por muchos años venimos clamando que esto es un tema que ahora no afectó por mucho tiempo pero que a países y a comunidades lo afectan de manera permanente o de manera recurrente ¿ya? pero básicamente es poder eh buscar soluciones eh locales en cada comunidad educativa que se adecúen a las necesidades de su comunidad ya no creo que hay que cierre a rajatabla ni los lineamientos a nivel global ni los lineamientos a nivel eh de los países entonces una una conversación franca directa entre profesorado direcciones de escuela estudiante y apoderado eh permite justamente bajar un poco las ansiedades y buscar soluciones que muchas veces sean las más favorables para ciertos niños también ya dentro de la misma comunidad educativa afortunadamente uno uno de mis uno de mis hijos ha tenido este año casi presencialidad completa sin embargo siguen habiendo compañeros y compañeras que no pueden ya por diferentes razones ir y y muchas veces si bien la escuela trató de forzarlo para regresar a la escuela yo creo que cuando se establece el diálogo es realmente lo importante para salvar estos aprendizajes que decía que decía que decía que decía que decía anteriormente entonces eso es adaptarse es adaptar a la realidad de cada escuela observando no solamente los protocolos sino también mirando para el lado dentro de la comunidad educativa pensando más allá del del de los cercos de la escuela donde muchas veces pueden haber algún tipo de organización pública o privada que no sea del ámbito educativo que siempre va a estar dispuesto a llevar yo creo que los docentes que participan de este curso y otros personal de la comunidad educativa son conscientes que la comunidad reúne cuando queremos hablar en beneficio de los derechos de los niños y las niñas adolescentes se generan voluntades entonces hay que aprovecharla para poder llevar en la medida de lo posible este retorno a clase de manera presencial y de manera gradual pero eso primera parte de la convicción que queremos hacerlo ya que somos conscientes de los beneficios que tiene esto para los niños y las niñas saberlo que esto significa para los docentes una carga adicional de trabajo no solamente por por las diferencias diferentes modos y formas de asegurar o proveer la enseñanza sino también de las mismas necesidades y presiones que tienen ellos que tienen ellos en sus casas pero sin duda uno de los grandes el día del maestro verdad entonces también reconocer a todos los maestros y maestras de ese gran como se llama esfuerzo que han hecho y compromiso y y sí yo creo que las comunidades educativas que han querido regresar lo han podido hacer con todas las limitaciones y dificultades que no solamente han visto ahora en el retorno sino también durante la educación a distancia entonces ha sido una época de muchos muchos desafíos en donde las ganas nunca tienen que acabar de asegurar el derecho a la educación a los niños niñas y adolescentes en donde los docentes son una parte fundamental el pilar fundamental para que esto pueda ser realidad gracias que disculpa que lecciones ves tú Ruth que aprendizajes sacarías que deberíamos tener como nuestra caja de herramientas verdad para tenerlo para sacarla en cualquier momento que lo necesitemos cuáles son esos aprendizajes que tú has visto en América Latina y que te parecería significativo compartir gracias bueno creo que debemos partir y me uno a lo que dice Claudio en que creo que una gran equivocación fue querer aplicar la misma receta para todos porque no todos teníamos el mismo grado y el mismo riesgo sí qué pasó que dejamos cerradas casi durante dos años ahora escuelas en niveles rurales donde el el contagio era mínimo donde realmente estábamos haciendo un daño mayor al tener la escuela cerrada sí creo que la primera lección fue que las respuestas no pueden ser hechas por receta que las respuestas tienen que tomar en cuenta los datos sí el contexto y tienen que entender el impacto el impacto que el cerrar una escuela causa porque decimos que es muy fácil cerramos la escuela cuando la usamos como alberque por las emergencias cerramos las escuelas cuando hay elecciones cerramos las escuelas cuando se necesitan para otras cosas pero definitivamente cuál es el impacto de cerrar la escuela un día qué pasa con esos niños y cuál es el impacto de cerrar la escuela en promedio en esta región ahora 153 días han estado cerrados a la presencialidad esa para mí es la primera gran lección y unido a eso obviamente la gran importancia de contar con datos desde el inicio hemos luchado por conseguir esos datos por saber cuántos niños están afuera como decía Carlos tenemos saber dónde están los niños tenemos que recuperarlos entonces necesitamos trabajar en esos datos y en este regreso a la escuela en monitorear ese regreso porque no basta solo con que regresen necesitamos monitorear para saber cómo regresaron y necesitamos trabajar en ese aspecto otra grande gran lección es que es necesario involucrar a los maestros y a la comunidad educativa en no solamente en implementar las acciones sino también en diseñar esas acciones en diseñar y planificar las soluciones porque es la única forma en que realmente van a tener efecto son los maestros los que están en el día a día con los niños y son los que saben cómo están los niños los que pueden identificar esas alertas no las podemos hacer tampoco con una normativa sino con el trabajo en sí en la clase para mí otra lección es la importancia del liderazgo y como decía ya Claudio de la voluntad entonces en los países donde ha habido un liderazgo del gobierno y ha habido una acción y se ha tomado en cuenta el impacto desastroso de cerrar las escuelas realmente se han generado acciones se han generado acciones y se han dado recursos para poder abrir las escuelas entonces en ese sentido el liderazgo y la coordinación han sido básicas y bueno podemos ver donde ha habido más liderazgo y más coordinación se han abierto más rápido las escuelas donde no ha habido estos elementos tenemos todavía escuelas cerradas otra lección importante es cómo llegamos a los más vulnerables cómo llegamos a aquellos a los que las plataformas virtuales la conectividad no alcanzan qué hacemos con estos niños pensamos que la tarea estaba hecha porque hicimos plataformas bueno qué pasa con los niños con discapacidad qué pasa con los niños migrantes qué pasa con los niños que viven en las zonas rurales qué pasa con aquellos niños que no tienen apoyo de sus padres o que sus padres no tienen instrucción y no les pueden apoyar entonces esos grupos tienen que tener especial atención tenemos que buscar estrategias que nos permitan apoyar a cada uno de acuerdo a las necesidades y la última lección creo y la más importante es que no tenemos que regresar de la misma manera definitivamente tenemos que regresar y buscar ser mejores hemos comprobado que somos resilientes hemos comprobado que el sistema educativo puede reimaginarse y eso es lo que buscamos y la única forma de lograr eso es innovando entonces para mí la última lección es innovar y en este sentido sería que los niños todos los niños tienen que volver a la escuela en un entorno propicio sí que genere salud y bienestar sí luego de todos los niños tienen que recibir apoyo para los aprendizajes perdidos pero de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a sus necesidades y luego todos los profesores tienen que recibir apoyo para estar preparados no sólo para abordar las pérdidas de aprendizaje sino también como lo decía Carlos para un aula diversa un aula donde vamos a tener muchos niños con diferentes avances y con diferentes problemas muchos han perdido incluso familia entonces qué podemos hacer creo que yo con eso me quedaría son las lecciones más importantes y y buscar esa potencialidad lo antes posible muchas gracias imaginémonos todas las dificultades que hemos tenido hoy día para la conectividad en este evento imaginémonos a qué se enfrentan diariamente las y los maestros en el proceso de educación a distancia en el mismo sentido Carlos qué aprendizajes qué lecciones sacaría tú que te gustaría compartir en materia de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes mira primero gracias por la oportunidad a los maestros de este curso primero yo creo que el rol del maestro es insustituible ustedes lo que pueden hacer transforma vidas transforma oportunidades crea y moviliza emociones que impactan el bienestar y los aprendizajes de los estudiantes primero usted lo que desde la sonrisa desde la recepción desde desde su emoción desde lo que es capaz de entenderme de ponerse donde estoy de mis dificultades claramente cambia cambia y transforma vía desde el ámbito de la política pública sólo quiero decir los colegas dijeron los elementos centrales para el retorno gradual no obligatorio participativo involucrar a la gente a la comunidad me encantó lo que dijeron en términos de de todo lo que significa y desde el ámbito también eh pedagógico el poder priorizar curricularmente el dar autonomía profesional a los centros el ser menos prescriptivo porque el maestro tiene que tomar decisiones en un aula diversa la maestra tiene que revisar y mirar esta definidad de finalmente lo que está sucediendo con su estudiante por tanto hay una necesidad de acompañarlos lo decía Ruth de apoyos más específicos a cada niño a cada estudiante y por qué no decirlo apoyo también para nuestros maestros para que tengan la herramienta de poder identificar dónde están en su trayectoria de aprendizaje y eso es salir del paradigma de una evaluación sumativa de una calificación que juega un rol que entendemos que importante la pregunta que hacemos los padres cuando llegan del colegio no es que aprendiste finalmente se reduce a qué nota te sacaste ojalá que ese cambio de qué fue lo que te causó curiosidad cuáles eran las emociones de tu compañero qué sentiste al reencontrarte con otro sea la primera conversación para posteriormente generar algún aprendizaje más significativo pero me quiero detener en lo que pueden hacer los directivos las maestras y maestros con un liderazgo transformador un liderazgo transformador que puede moldear una cultura colaborativa una cultura participativa que puede centrarse en nuestro objetivo es desplegar mayor bienestar y aprendizajes hay dificultades por lo pronto hay muchísimas pero el objetivo de ese grupo de maestros va a ser correr la frontera del bienestar y de los aprendizajes de sus estudiantes que lo hace insustituible y por último cómo van a moldear ese aprendizaje significativo lo decía Ruth en este nuevo regreso que ojalá no se vuelva lo mismo donde muchas veces era mayor valorada que los estudiantes estén calladitos escuchándonos y en silencio verse una aula que puede salir al patio que se conecta con el otro que se escucha que se conecta con el medio ambiente de que se discute de que se hacen mayores preguntas y eso es un mayor valor del ruido estoy simplificando que el silencio un mayor valor a la discusión que solo finalmente a la recepción un mayor valor a la autonomía profesional finalmente más que solo el cumplir con una clase planificada desde esa perspectiva nosotros creemos desde el laboratorio de la mayor autonomía profesional es insustituible en el contexto que nos encontramos y para eso la evaluación formativa y perdónenme pero mi deformación es la evaluación creo que la evaluación formativa puede ayudar a los maestros en este estado y en esta conversación a mirar más las metas de aprendizaje como a dónde queremos llegar pero lo imprescindible de saber dónde están para en conjunto dar pasos a esos objetivos de aprendizaje con más que una nota con retroalimentación con preguntas con con intercambio entre estudiantes con la opinión finalmente de de un estudiante que le dice mira yo creo que tú estás comprendiendo el texto pero eres capaz definitivamente hacerlo por esto por esto por esto el estudiante se apropia de esos criterios finalmente de trabajo y la evaluación formativa le permite esa posibilidad a su estudiante por último la implementa el perdón el ejemplo de mi abuelo el infierno y el cielo está hecho el infierno está hecho de buenas intenciones en la implementación se marca la diferencia que quiero decir con esto cuánto y en la implementación en un trabajo colaborativo que permita la cohesión profesional que permita el aprendizaje para lo que no estábamos preparados en una aula diversa donde tengo niños con uno o dos años atrás del año que están cursando cómo nos organizamos para esto donde es necesario reestructurar donde necesito del colega que está un curso más atrás donde necesito yo que estoy en ciencia del estudiante del profesor de lenguaje porque el lenguaje nos acerca a todo y necesitamos finalmente conectarnos en ese en ese sentido no tenemos las soluciones y que en buena hora pero si tenemos yo creo una directriz central la autonomía local el rol profesional y el trabajo colaborativo son llaves maestras finalmente para apoyos más específicos para que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje y por qué no decirlo o vamos dotando de mayores oportunidades para que vaya en busca finalmente de sus sueños y de su anhelo que es lo que queremos finalmente dotarlo en ese en ese proceso educativo siendo consciente de sus metas pero también valorando un entorno y una comunidad que es lo que finalmente creo que todos queremos en el sistema escolar en los distintos roles y también como como padre y como maestro en el rol de cada día muchas gracias carlos tenemos de regreso a susana susana por favor si nos quieres compartir qué lecciones aprendidas aprendizaje quieres compartir con los colegas y colegas américa latina bueno compañeras esta vez fue yo la que tuvo los problemas de conexión el día estado caótico con esto bueno mire yo quiero seguramente no quiero ser reiterativa porque yo creo que es que definitivamente la gran lección es que no hay una única fórmula para el regreso seguro a la escuela porque cada escuela cada centro educativo cada recinto de enseñanza aprendizaje tiene una realidad distinta necesidades distintas pero también capacidades distintas pero cayendo para no repasar lo que han dicho carlos lo que ha dicho ruth lo que ha dicho claudio yo quiero rescatar un punto muy importante hay un elemento que desde de toda la pandemia ha sucedido y es que la consulta para la toma de decisiones a los propios niños y niñas prácticamente hasta docente entonces aprovechar ese llamado a esa nueva realidad de la educación hacia esa agenda transformativa que tenemos que plantearnos porque ya la educación definitivamente no va a ser igual el modelo como lo veníamos implementando en la educación formal no no va a llegar a equipararse en los próximos años no lo vamos a lograr tenemos que aprovechar esta 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 oportunidad que tenemos no como dijo carlos no ver a lo que hemos perdido sino a partir de la establece el establecimiento una agenda transformativa de la educación empezar entonces a considerar y aprender o reaprender digamos y desmontar los mitos alrededor de la participación significativa de los niños las niñas los adolescentes y los jóvenes ellos saben que necesitan que están sintiendo y tienen propuestas y cosas que decir a partir de esos aprendizajes a partir de todo lo que sintieron y de todo lo que pueden empezar a sentir a partir justamente de establecer nuevos mecanismos de lo que decía Claudio de lo que ha dicho Ruth de nuevas alternativas educativas de esa de esa independencia de esa autonomía a nivel local de cada escuela cómo tomar en consideración también las cosas los aprendizajes la innovación de la generosidad de la solidaridad de la acción colectiva que se ha hecho presente desde los profesores las profesoras los cuidadores cuidadoras los padres los primos los abuelitos la incorporación de esos de retomar esos saberes también de los mayores de los de estos adultos mayores que también participaron en el apoyo a sus nietos a sus nietas y que esto se convierte pues en una forma de enfrentar esta nueva realidad porque definitivamente no va a ser no nunca ni con pandemia o sin pandemia nunca la realidad es la misma día tras día entonces ese es el llamado a escuchar más a los niños a las niñas a formarnos más para generar esos mecanismos de participación de adecuación de hacer más amigables esos mecanismos de toma de decisión para hacer más pertinente y efectiva nuestra respuesta a esa a esa a esa nueva educación a eso que estamos buscando que sea de mayor beneficio en el aprendizaje en el crecimiento y formación de los niños y niñas en nuestra región hay ejemplos en toda la región en toda la región en Chile Perú en Colombia en Centroamérica en toda Centroamérica de experiencias de cómo este accionar colectivo en el nivel local incluso autonómico incluso sin tener autorización formal para abrir cómo lograron continuar en las áreas rurales e incluso en áreas urbanas procesos interesantísimos para lograr que los niños siguieran aprendiendo y tuvieran continuidad educativa y así pues aplicarlo a nivel de toda la región y ya con esto cierro Henry muchísimas gracias muchas gracias Susana estamos llegando al final de este conversatorio antes de terminar le quiero enviar un gran saludo a todos los colegas y colegas del clúster de educación en Venezuela los otros clústeres de América Latina por supuesto para finalizar tenemos bueno envío por interno tenemos más de 50 preguntas voy a intentar tomar una para cada uno de ustedes si les parece y cerramos con un minuto para cada uno y vamos cerrando este evento primero si les parece tengo acá una pregunta de profesora María Figueredo se imagina que la profesora que conozco yo le envío un saludo desde Venezuela la profesora de la universidad bolivariana que lo compartimos a Susana Susana qué tips qué elementos quizás muy puntuales y concretos nos podrías dar para apoyar esta atención emocional en el regreso a clase también nos pregunta de Jorge Salgado a Claudio Claudio dice mira tenemos tantas normas pero las cosas siguen igual cómo podemos hacer efectivamente para empujar que esas normas se vuelvan en una realidad no sé quizás desde la experiencia tuya en distintos países qué ejercicio has visto donde podemos como apropiarnos de esta norma y hacerla carne y hueso digamos ¿verdad? para mira para Ruth nuestro colega Fernando Bolaño desde Perú que también le enviamos un gran saludo imagino que Fernando ¿verdad? nos pregunta mira ya sabemos las condiciones de agua de jabón de mascarilla pero hoy día quizás uno de los grandes desafíos es el tema de la ventilación de las escuelas y cómo precisamente garantizamos una adaptación a las escuelas a las condiciones que tenemos hoy día no sé Ruth si nos quieres compartir algo algún elemento que te parezca interesante algo que hayas visto en la región y por acá estoy buscando la última pregunta que era para Carlos Enrique quien nos preguntaba acá está y Giri un saludo colega dice asumiendo que la virtualidad la virtualidad llegó para quedarse ¿cómo podemos pensar en estos nuevos modelos híbridos combinados mixtos qué elementos nos podrías compartir para avanzar en esa dirección? si quieren les parece seguimos en el mismo orden Claudio Ruth Susana y Carlos Enrique desde Chile partimos contigo Claudio ya ok bueno gracias por por la pregunta y lo voy a decir como de la experiencia personal ya el sentido no solamente las normas mínimas de la INES yo creo que cualquier tipo de norma compromiso eh hasta un compromiso que puede hacer un adulto con un niño o entre niños ya para mí más que empujar las normas a la realidad ¿ya? es empujar la realidad hacia las normas ¿ya? yo creo que la norma es una declaración hacia donde queremos ir y muchas veces nos vamos a tomar días, horas, años en llegar a esa realidad entonces lo que tenemos que hacer es empujar la realidad hacia las normas y si uno por lo menos a mí me ha resultado no solamente en el ámbito profesional sino también conmigo más personal el poder el lograr hacer referencia a la norma ¿ya? para convocar voluntades para convencernos para poder ir cada día más más cerca de lo que queremos lograr que es la norma de la noche a la mañana lamentablemente y va a depender de recursos va a depender de voluntades va a depender de una serie de de factores el poder hacer realidad la norma pero siempre va a ser mucho más gratificante ¿ya? el empujar la realidad hacia la norma porque eso depende de uno depende de quién tenemos al lado y afortunadamente tenemos una comunidad educativa que muchas veces está muy alejado de las autoridades educativas ¿ya? pero ahí es donde podemos generar las voluntades hacer cumplir recordar que esto se estableció muchas veces algunas normas son acuerdos que se toman ¿ya? en el caso de la pandemia tenemos estas dos tenemos que son acuerdos pero también tenemos normas que son bajadas digamos con ciertas con ciertas directrices entonces empujemos la realidad a las normas más que esperar que las normas se hagan realidad porque ahí uno como queda como de espectador yo creo que aquí lo que hay que hacer es tomar acción gracias gracias Claudio Ruth ¿qué respondería a la pregunta de Fernando y algún otro elemento que te gustaría agregar? gracias gracias bueno en términos de ventilación como él dice es uno de los grandes desafíos entre las recomendaciones que han sacado varias guías está la una hacer actividades al exterior si las condiciones climatológicas lo permiten y esta sería como la primera solución la otra es una ventilación natural es decir lograr que las puertas las ventanas estén abiertas en otras regiones cuando el clima es muy frío se pide a los niños que vayan más abrigados por ejemplo para poder seguir manteniendo manteniendo esto luego también una una ventilación que se llama una ventilación forzada es decir colocando ventiladores o sea en los pasillos para que puedan asistir a varias aulas o también una ventilación centralizada que pueda distribuirse entre varias aulas y sobre todo logrando también junto con esta medida el tema de el distanciamiento y es decir esta rotación para que los niños no sean todo el grupo de niños que pueda estar gracias muchas gracias Ruth Susana qué elementos podríamos compartir para la atención socioemocional suena suena fácil y muy difícil lo sabemos responder en un minuto esto es difícil es muy difícil pero por eso está este curso también que se está lanzando el día de hoy donde van a conseguir muchas herramientas para esto pero la primera recomendación para poder hacer una detección socioemocional eficiente tengo que estar bien yo sí entonces la primera medida es tener autoconocimiento de mi estado emocional para poder dar soporte a una persona que necesita a unos niños que necesitan soporte dos paciencia cuando ya estamos con nuestro grupo de niños paciencia y tener herramientas de disciplina positiva porque recordemos que estuvieron aislados por mucho tiempo y una recomendación práctica y que seguramente dentro de lo que son signos y síntomas de los procesos de deficiencia o disfunciones emocionales en los niños es que por ejemplo en la planificación educativa cada docente tenga un checklist de los signos y síntomas por ejemplo de los tipos de defunción que pueden estar presentando según nivel educativo y estar pendiente mucho y ser muy observadores de esos signos y síntomas. y un tercer elemento sustantivo para la atención psicomocional es la comunicación docente padre cuidador y con el propio niño este triunvirato no se puede romper entonces auto reconocimiento reconocimiento de signos y síntomas paciencia y muchísima comunicación asertiva no crítica esas son las cuatro recomendaciones es que podemos dar en este minuto pero seguramente en el curso van a tener muchísimas más gracias gracias a susana bueno le dejamos un desafío parecido a carlos carlos en un minuto cómo resolvemos un modelo mixto e híbrido de cara al futuro querido adelante mira en este curso lo van a ver y lo van a mirar pero solo desde el laboratorio yo tengo mirado experiencias de colegios y de escuelas que pueden ser una ayuda a una orientación primero la organización de los tiempos es central el rol del equipo directivo para poder tener un plan que permita moverse fluidamente entre el escenario presencial y el híbrido tomando medidas que en este caso pueden suceder que es ante un contagio tener que enviar un curso por un periodo a la casa y estar preparado con un plan flexible para eso primero organización del tiempo segundo poder trabajar con el grupo de profesores para tener estrategias al servicio como decíamos recién de a dónde están los estudiantes en función de sus necesidades tercero las estrategias pedagógicas y la tecnología están al servicio de los aprendizajes mayores del proceso de metacognición ejemplo hay cuando no hay conectividad maestros se conectan por whatsapp por mensajes de voz en grupos que le mandan un audio y después los mismos profesores lo reciben de parte de los estudiantes y por último yo creo que esto es central ante el plan para estos distintos escenarios la necesidad de una actitud lo dijo mejor que yo Ruth una actitud finalmente de mirar lo que le sucede a los estudiantes y en función de eso trabajar insisto este plan flexible para recorrer adecuarse a esta modalidad híbrida donde el rol de los directivos va a ser central en la organización de incluso de escuelas paralelas de la escuela presencial y la escuela que también va a tener que estar en virtual con grupos mixtos que lo más probable que tengan que ocurrir muchas gracias carlos saludarles nuevamente a todos las y los estudiantes de este curso que nos acompañan desde distintos puntos y lugares desde américa latina saludar a los y las colegas del grupo regional de educación específicamente que nos han acompañado de la oficina de la oficina regional de la oficina regional de unicef en panamá susanos vano de la oficina regional de seis de children en panamá carlos enrique de la oficina regional de la unesco en chile y claudio osorio facilitador para la comunidad de habla hispana de la red de educación en emergencia agradecerle colega por su tiempo por sus palabras por este intercambio de saberes que sin duda quizás como decía carlos la cooperación el diálogo el compartir conocimiento el compartir experiencia va a ser una máxima y para adelante nuevamente repetimos y reiteramos el mensaje que han dado todos nuestros panelistas y nuestras panelistas de inscribirse hemos todavía una semana más con los cubos abiertos vamos entre mil estudiantes debemos llegar a mucho más este espacio nuevamente es completamente gratuito y está al servicio de las comunidades de américa latina agradecemos a quienes nos han facilitado este espacio a colegas de la universidad abierta de recoleta en mi caso personal agradecer a mis colegas de venezuela del clúster que han estado y de unicef que han estado apoyando el desarrollo y el diseño de la este curso y vamos cerrando colegas les dejamos invitados a que se conecten en la semana uno que se abre un día de inversión en el curso para que conozcan la plataforma se familiaricen con ella y desde la próxima semana comenzamos ya jueves por jueves a abrir todos los módulos donde iremos compartiendo cada uno de los temas que hemos tratado hoy día es que hay preguntas que quedaron pendientes como decían los panelistas las puedo resolver en el curso así que por favor que todos estamos a seguir colaborando con cada uno de ustedes agradecerle a la universidad abierta al grupo regional desde children unicef inen unesco queridos queridas muchas gracias les deseamos a todos un muy buen día toda la fuerza salud y el estar y sabiduría en este importante y difícil proceso muchas gracias carlos claudio y susana muchas gracias gracias suerte que les vaya bien gracias y fuerza hicimos y Gracias.